Estoy en la parte del terreno que nos hemos quedado. Está bastante masificado. Aquí están Princesa, Avellano, Algarrobo, Carmina, Sabanero, Ivana, Arianna, Patia, Muñeca, Rita y Moni. Un montón de animales grandes en un espacio muy pequeño. Y bueno, os cuento cómo ha ido esta mañana, que no os estáis preguntándome de acercar porque hace bastante aire. No era ni allí con el Patia y Muñeca. Ya son dos yeguas. Bueno, Ivana es una mula, tiene 42 años y está ciega. Muñeca tiene 38 años y está ciega. Están un poco desubicadas porque, evidentemente, cambiar de espacio cuando estás ciega te cambia todo tu mundo y toda tu vida. Bien, esta mañana a las 9 y media de la mañana, aquí viene Marco. Siento que no me voy a poder empezar a hablar nunca porque, ya os digo, estamos todos concentrados. Y a mí se me dispersa la, os soy sincera con los animales, se me da toda la atención. A las 9 y media estábamos allí. Han venido de bastantes malas formas, de bastantes, bastantes malas formas. De hecho, cuando han llegado, pues porque estamos en nuestro derecho, porque estábamos en la calle, porque se podía complicar. Estamos grabando hacia el suelo, sin intención de grabar a nadie, pero sí por si pasaba algo. Y bueno, nos han dicho que si grabamos, que nos han dicho no sé qué del juzgado. Que nos llevan detenidos. Que nos llevan detenidos y grabamos en la vía pública sin grabarle la cara a nadie, sin grabar una matrícula. Para que os hagáis una idea. Han ido un coche de policía, han venido el alcalde, han venido del juzgado no sé cuántas personas, han venido los propietarios de la finca, han venido los hijos del propietario de la finca. Un circo. Un circo. La Guardia Civil y faltaba el Seprona. Bueno, os podéis hacer la idea porque están todos los animales súper nerviosos por esta nueva situación. Cariño. Vale, vale, tranquilos, tranquilos. Un circo. Un circo. Falta el Seprona porque han venido de malas maneras, que dónde estaban los jabalís, dónde estaban los conejos y dónde estaban, qué más, las vacas o algo así. Los jabalís, los conejos y las vacas. Que llegaban al Seprona. Mirad, yo os digo una cosa. Yo no sé quién habrá en los juzgados, quién habrá en la Guardia Civil. La Guardia Civil, pues nos conocemos porque hemos hecho denuncias por maltrato. Ni qué tipo de mentalidad tendréis. Pero desde luego, vuestra mentalidad y nuestra mentalidad es muy diferente. No vamos a dejar a ningún animal en la finca para que haya la Seprona y os los llevéis. ¿Estamos locos? ¿O qué? Los animales habían salido. Luego la cosa, o sea, hemos pasado bastante mal a la mañana. Luego la cosa se ha ido relajando y ya cuando hemos salido, pues salían dándonos la razón. ¿Por qué? Porque evidentemente, por ver el trabajo que hacíamos, pero evidentemente digo, a ver, somos conscientes de lo que es un santuario. O sea, nosotros nos dedicamos a rescatar animales maltratados y abusados. O sea, de ninguna manera los vamos a dejar aquí. De ninguna manera vamos a dejar esos animales que están desamparados por la ley. Que nos habéis dicho que si los dejamos aquí los tratáis como un mueble. Pues no. Evidentemente los hemos trasladado hasta aquí. Y la finca, pues evidentemente, pues está en buenas condiciones. Y hemos salido de ahí. No os puedo decir mucho más. Hemos entregado las llaves. No os puedo decir mucho más porque, o sea, cerramos una etapa y ya venimos otra etapa mucho más bonita, mucho más esperanzadora. Después nos hemos tenido que ir a por una donación súper grande de comida que ha hecho Estrella, que le doy las gracias desde aquí. Y es una parte fea del mundo. Es una parte, es un momento que te toca pasar y que no te apetece, no te apetece estar ahí, no te apetece ver la parte más fea del mundo, ¿no? Como tratan a los animales, no me cansaré de decirlo, que los tratan como recursos, los tratan como objetos. Que en los santuarios no hay ningún tipo de protección institucional hacia los animales. Que somos las personas de a pie, los que los protegemos. Y que vamos a pasar etapa por ellos. Porque yo los amo con todo mi corazón. De verdad que daría mi vida por ellos, por cada uno de ellos. Vamos a estar aquí más apretados, algarrobo, ¿vale? Y a hacer un esfuerzo estos cuatro meses. Cerramos esta etapa. Sabéis que estamos recaudando fondos para pagar todo lo que necesitamos para el nuevo espacio. Para que estén en un espacio mucho mejor que el que se han quedado, que es la mitad del espacio que tenían. La verdad que son unos santos. Son seres de luz. Son unos niños súper bondadosos. Todos se han portado súper bien. Incluso sabiendo que se van a quedar en peores condiciones. Y están poniendo todos de su parte y lo están haciendo mucho más fácil. Pero bueno, no evita que se nos rompa. A mí se me rompa y a mi compañero se nos rompa un poco el corazón. Os mando un abrazo tremendo. Quería actualizaros porque muchas personas nos estáis preguntando. Por favor, contarnos cómo ha ido. Mucha gente nos ha escrito al WhatsApp también esta mañana. Ha sido muy desagradable. Ha sido tremendamente desagradable. Pero ya está. Cerramos una tapa. Entregamos unas llaves. Nos quedamos con la mitad del espacio. Y vamos contra el reloj a una nueva etapa que va a ser muchísimo mejor para los animales. Y os quiero y os envío un abrazo enorme.